¡Espectacular serenata en Perú! ¡Gran tonazo rojo y blanco! ¡Con el boom del momento! ¡Los hermanos Son de Ríos! ¡Viernes 27! ¡27 de julio! ¡En el local! ¡Recepciones Juanucón a la laguna! ¡Por primera vez en Juanucón! ¡Con ustedes! ¡Yo te encontraré! ¡Los hermanos Son de Ríos! ¡El más grande desfile musical! ¡Con todos sus éxitos! ¡Dios mío! ¡Son de Ríos exclusivos! ¡Son de Ríos en Juanucón! ¡Un viaje de amor! ¡La orquesta Show Me! ¡Juventud Yacú! ¡Cachura, cachura, tachura! ¡Baila, brinda, goza como nunca! ¡Por el Perú! ¡Regalaremos cientos de chelas toda la noche! ¡No olvidaré! ¡Viernes 27! ¡27 de julio! ¡Viva el Perú! ¡En el local! ¡Recepciones Juanucón a la laguna! ¡7 de la noche! ¡Te esperamos!